Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo me llamo Trinidad Fernández y soy autora Rizzoli, también me dedico a la investigación. Y soy la encargada de realizar este webinar. Todo el material y el vídeo que trataremos aquí lo pueden encontrar en la red, online, en Rizzoli Education. Además, pueden empezar ya desde el principio a enviar preguntas que al final contestaremos. Bueno, voy primero a cambiar de ustedes a tú que es más cercano y aparte que me viene también mucho más espontáneo. Todos a lo largo de nuestra vida académica y de trabajo hemos podido constatar la importancia que tienen los educadores o profesores. Hemos podido constatar que es esencial el trabajo que hacen, sobre todo para favorecer la adquisición de conocimiento. Y además, hemos podido constatar que si ese trabajo está perfecto, está bien hecho, nuestras capacidades vienen potenciadas y aprendemos mucho mejor. Si no, no, es un desastre. No aprendemos nada y hacemos como nuestros alumnos, nos dedicamos a aburrirnos. Pues bueno, uno de esos conceptos que intentan explicar y favorecer este proceso de aprendizaje es el andamiaje, lo que vamos a ver hoy. Y en concreto, ¿qué vamos a tratar en este webinar? Bueno, pues vamos a tratar en concreto, intentar explicar qué es y cómo se puede llevar a cabo en nuestras aulas, para ayudarnos en este proceso de aprendizaje, para que nuestros alumnos aprendan mejor. Antes de entrar en materia, de pasar a ver lo que es el andamiaje, de dónde viene, me gustaría decir que también es un concepto esencial para poder llevar a cabo todas esas competencias claves que a los profesores nos piden, para formar a nuestros alumnos, no solo para su futuro trabajo, sino también en su vida personal y en la inclusión social. Por lo tanto, bien hecho, el andamiaje es un instrumento realmente de poder. Pasamos ya, entramos en materia. ¿De dónde viene el andamiaje? Bueno, pues el proceso de andamiaje es una base teórica que proviene de la teoría que han creado dos autores en concreto. David Wood y Brunner, que a su vez se han basado en las teorías desarrolladas por un psicólogo ruso, el Wigonski, no sé si está bien leído, pero así lo digo, en el que decía que hay tres categorías, que la resolución de los problemas se pueden dividir en tres categorías. La primera, en la que el alumno las puede realizar independientemente, sin ayuda ninguna. ¿Por qué? Porque es capaz, tiene todos los instrumentos. La segunda es la que no puede realizar, ni tan siquiera con ayuda. ¿Por qué? Porque queda muy alto. Todavía no puede hacerla ni tan siquiera con la ayuda del profesor a su lado. Es como pedirle, no lo sé, que un bebé se ponga a correr si todavía no sabe andar. Y la última es la que él dice que son tareas que el alumno por sí solo no puede hacer, porque todavía no está a la altura, pero sí con la ayuda de otros. Y esto es lo que él define como la zona de desarrollo próximo. Es decir, sería la diferencia entre lo que el alumno puede, el nivel de desarrollo del alumno, esas capacidades que tiene y que puede resolver sin ningún tipo de problema, y las tareas que puede realizar con la ayuda o de un compañero o del profesor. Y por lo tanto, ¿en qué consiste el andamiaja? Bueno, imaginémonos, voy a poner el ejemplo de la montaña, porque soy española pero vengo de Turín. Imaginémonos que estamos escalando la ladera de una montaña. Y hasta un cierto punto todo ha ido bien. ¿Por qué? Porque es un sendero accesible, ya habíamos hecho esa escalada, no hay ningún problema nuevo, pero de repente ante nosotros se abre un obstáculo nuevo, jamás visto. Puede ser, el sendero se estrecha y de repente a un lado se abre un barranco, un precipicio. Puede ser que ese sendero que se estreche, además se pone empinado y es difícil de empezar a andar porque es incluso resbaladizo. Nos encontramos en ese momento de la primavera, entre el principio de la primavera, que todavía hay un poquito de hielo. No importa, no es importante el obstáculo. Lo importante es que nos damos cuenta de repente que no somos capaces de seguir. Y en ese momento estamos solos, sin ayuda. Y en ese momento la respiración, que hasta ese momento había sido normal, de repente se vuelve entrecortada, más agitada. Pues nada, vemos que se acelera. Y con la aceleración de la respiración se nos acelera el corazón. Y de repente empezamos a escuchar ese tum, 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 tum. Aumenta la respiración agitada, los batidos del corazón se vuelven, bueno, enloquecen. Y la mente se nos bloquea. Además, empezamos a sentir ese sudor incómodo en las manos. No podemos hacer nada porque no somos capaces de pensar. Y cuando nos damos cuenta en dónde estamos, estamos con las rodillas en el suelo. Y empezamos a notar ese frío de la hierba o esa humedad de la tierra. Pero no somos capaces de levantarnos, chicos. ¿Por qué? Porque no tenemos, no sabemos ni tan siquiera recuperar fuerzas y ponernos en pie. Y de repente, cuando ya pensamos que la situación es el no va más, que no vamos a ser capaces de levantarnos, escuchamos una voz que nos dice, ven, dame la mano, venga, haz lo que yo te digo que yo te ayudo. Esa voz nos suena, pues nada, a celestial. Lo mismo que le pareció a Dante cuando vio a Virgilio, que le decía, mira, chico, ves allí, allí está tu Beatriz, sigue, tira pa'lante. Abrimos los ojos, nos ponemos de pie, alzamos la cabeza y poco a poco seguimos las instrucciones que nos da esa persona, esa voz. Le agarramos la mano, no la soltamos y vamos poniendo el pie uno detrás de otro, siguiendo las instrucciones que nos dan. Y cuando nos damos cuenta, hemos superado ese tramo del sendero que estaba al lado del precipicio o hemos saltado esa pequeña grieta que andaba a parar en un precipicio y estamos del otro lado. Y podemos seguir caminando por esos vallos espléndidos del Monchinisio. El obstáculo igual era pequeñísimo, pero como nosotros no lo habíamos visto nunca, pues de repente se nos pareció, bueno, pues se nos pareció el no va más. Y esto es el andamiaje. Es esa ayuda, esa mano inesperada que nos indica el camino a seguir. El andamiaje es solo eso. Son todas esas estrategias, todas esas estructuras o actividades que el profesor da al alumno para que poco a poco pueda realizar una tarea que no iba a ser capaz de hacer en ese momento sin esa ayuda. Por eso dije al principio que es un elemento potentísimo porque realmente, si bien usado, nos ayuda, pues eso, a superar ese obstáculo, ese escollo que nos parecía, pues eso, imposible de superar. Y este proceso, evidentemente, no es que tiene unas fases, ¿no? Tiene tres momentos. Podemos subrayar el primero. Podemos indicar tres momentos. El primero es el modelaje. El segundo es una práctica guiada. Y el tercero es la práctica autónoma. ¿Qué pasa en el modelaje? En el modelaje es ese momento que estamos en la montaña agachados, con las rodillas dobladas y con la cabeza agacha. Es ese momento que la mano nos aferra y nos dice, venga, pon aquí este pie, pon el otro. Tenemos una dependencia total porque estamos paralizados por el miedo. No podemos, es imposible. Y es ese momento de dependencia total de los instrumentos que nos da, pues, el profesor o, en este caso, una guía. El segundo momento es la práctica guiada. Es en el momento que el alumno, o yo, en ese caso, que estaba en la montaña, empiezo, todavía no he interiorizado, pero empiezo a interiorizar las indicaciones que me da esa mano. Y sigo agarrada a ella, no vaya a ser que este se escape, pero ya puedo ir, ya no me tiene que arrastrar, ya voy ya dando un pasito, otro pasito, otro pasito. Hasta la práctica autónoma. Yo he interiorizado esas indicaciones de la persona que me guía y el profesor o la persona que ayuda puede ir desapareciendo poco a poco. Yo que soy gallega lo podría representar con la bruma, esa niebla que aparece por la mañana y que se corta con el cuchillo y que poco a poco con el caminar del día desaparece y que no nos damos cuenta. Eso es el profesor. En la práctica autónoma no puede ser un desaparecer de repente. Va desapareciendo poco a poco, así como ve que el alumno va superando ese momento que ya ha interiorizado y que ya se puede valer de eso, valer solo. Es un poco como los ruedines de la bicicleta. Al principio andamos y después a un determinado momento, sin saber por qué, lo podemos quitar porque ya sabemos andar, ya tenemos el equilibrio y no necesitamos más apoyos. ¿Y cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son las conductas en el proceso de andamiaje? Yo subrayaría esos cuatro momentos que veis ahí. Antes de empezar me gustaría decir una cosita. Todos los buenos profesores han siempre utilizado el andamiaje, sin saberlo, pero lo han utilizado. Es un poco como los españoles cuando llegamos a Italia. De repente descubrimos que la tortilla francesa aquí se llama omelette. Qué elegante, ¿no? Dos huevos batidos igual, pero es omelette. Pues esto es lo mismo. El buen profesor lo ha usado siempre y de repente, qué guay, aparece el nombre andamiaje. Eso me gustaría decirlo porque estoy segura que los profesores lo usamos, pero no sabemos. Bueno, los pasos son esos. Para que el andamiaje sea eficaz hay que cumplir esos cuatro puntos. Primero, hay que preparar la información. El profesor tiene que prepararla de antemano. ¿Por qué? Porque así está preparado para esas dudas que el alumno nos pueda plantear. ¿Quién no lo ha pensado una vez en su vida, de repente, ha alzado los ojos al cielo y ha dicho pero esta criatura, ¿de dónde me quita esta pregunta? Pero si a mí no, yo nunca la había planteado. Pues eso en el proceso del andamiaje es fundamental porque esas cabecitas que tenemos como alumnos piensan una detrás de la otra. Entonces, es mejor siempre ir preparados para ello. Y además, también es importante ese proceso de preparación con antemano. ¿Por qué? Porque no es solamente importante tener la respuesta preparada, sino explicarla con claridad. ¿Cuántas veces no hemos pensado, estamos, yo lo pienso sobre todo en la universidad, estamos en clase, estábamos en clase y hacemos una pregunta y de repente el profesor nos sale con una explicación, que vaya por Dios, que parece que está usando una cantidad de latinajos, que no nos damos cuenta, que no lo entendemos y ¿por qué no lo entendemos? Porque él igual no estaba muy claro de lo que nos quería explicar y nos sale con una explicación rocambolesca o también, no lo puede estar explicando bien, pero de una forma que yo con mi edad y con mi formación no la entiendo. ¿Por qué? Porque el buen médico no es el que te lee prospecto y te dice, mira, es esto. Es el que te explica cuál es el proceso de la enfermedad. Por lo tanto, es importante para eso, para tener la respuesta, pero sobre todo es importante para tener preparada cómo la voy a dar. No es lo mismo explicar el artículo a un niño de 11 años, a uno de 8, que a uno de 20 o a un señor de 60 o 70 años. Por lo tanto, este primer punto es esencial. Y además, ¿por qué? Porque hay que preparar todas las posibles respuestas. Tienen que ser claras, pero también tenemos que dejar que el alumno hipotice. No le tenemos que resolver el problema tampoco, lo tiene que resolver él, que no vaya a ser él tan agudo. Esto es un galleguismo mío, ese ser tan agudo, pero bueno, la tierra de vez en cuando llama. Y ahí nos entra, ¿por qué tenemos que intentar que el alumno hipotice? Porque es ahí, y ahí paso al segundo paso, donde el alumno va a encontrar ese aliciente, aliciente, esa cicate para decir, no, ahora se lo voy a resolver. No me lo dices, pero yo te lo resuelvo. Porque la tarea del alumno, la tarea buena, la tarea tiene que ser apropiada, ¿no? Pero, y por apropiada entiendo que tiene que ser interesante, pero también tiene que constituir un reto, un pequeño reto para el alumno. Bueno, puse niño, pero bueno, para el alumnado en general. ¿Por qué? Porque si es demasiado fácil, se aburre. Dice, jo, qué rollo, vaya por Dios, piensa que soy imbécil. Esto sería la respuesta de un adolescente. Y este, ¿qué piensa? Que todavía estoy en primaria, pues no, ya estoy en la ESO, como si eso cambiara el comportamiento del alumno. Tiene que, tampoco puede ser muy complicada, porque el alumno dice, ay, Dios mío, yo esto no soy capaz de hacerlo. Me diga el profesor lo que me diga. Tiene que ser un pequeño reto en el que el alumno se sienta capaz de hacerlo porque si no nos llega a la frustración. Por lo tanto, de aquí paso al tercer punto. Tengo que recoger información, ahí puse, sobre las capacidades de cada estudiante para desarrollar la tarea que se quiera presentar. Capacidades, y podríamos añadir también gustos, porque no es lo mismo para un niño pequeño que para un adolescente o para un adulto. El tema puede ser el mismo, pero si no es interesante, aburre. Capacidades, ¿qué significa esto? Bueno, pues tengo que ver las necesidades específicas de cada estudiante. Porque, lo sabemos todos, hay estudiantes que aprenden mejor leyendo, otros con el movimiento, otros viendo, otros haciendo. Entonces, yo también tengo, el profesor también tiene que estar preparado para preparar material para todos. No focalizarnos sobre la mayoría, eso tampoco, tampoco. Pero tengo que preparar actividades para todos los gustos. Para el que le gusta hablar, para el que sea reflexivo, para el que le gusta aprender moviéndose, porque a todos nos gusta, por ejemplo, yo hablo por mí misma, yo tengo memoria fotográfica, entonces, a mí eso de los apoyos visuales me va de perlas, porque me quedan, no sé por qué, pero me quedan enseguida. Y, en este momento, también es importante recoger información sobre las capacidades, porque eso nos va a ayudar en otro elemento importante de este punto, que es la distribución de la responsabilidad. Es decir, ¿qué es lo que me tengo que hacer yo? ¿Cuál es la parte que me toca a mi profesor? ¿Y cuál es la parte que le toca al alumno? Si yo conozco al alumno, esto lo sé decir. ¿Por qué? Porque habrá alumnos más capacitados o con determinadas actitudes y otros con otras actitudes. Y esto nos lleva al último punto. La intervención del maestro debe ser inversamente proporcional a la capacidad del alumno. ¿Qué significa esto? Esto no me refiero al alumno DES o al alumno con DSA, no me refiero a ese problema con dislexia, no, me refiero a que, por ejemplo, hago un ejemplo siempre de mi alumnado de Turín. En Turín no se usa el pretérito indefinido, no se usa. Pero en español se usa. Entonces, si yo en clase tuviera un alumno de Piemonte o de Lombardía del norte y un alumno del sur, ya no hago por zonas, hablo del sur en general, y estoy explicando el pretérito indefinido. Lo siento mucho, pero el que necesita más ayuda, ¿cuál es? El del norte. En cambio, cuando yo tengo que explicar el pretérito perfecto compuesto, el alumno, que puede ser inteligentísimo, atención, pero que necesite más ayuda en este caso es el del sur, porque ellos, el pretérito perfecto, sobre todo si es una persona que habla dialecto, no lo usa. Por lo tanto, cuando se habla de la ayuda, no se habla que el niño tenga problemas de aprendizaje. Se habla que una determinada tarea puede ser complicada para un determinado alumno. Pienso, tenemos un alumno de 10 en clase, pero es timidísimo, es muy, muy, muy tímido. ¿Qué pasa? Que cuando yo le diga, mira, Giorgio, me tienes que explicar, tienes que hacer un monólogo, ese niño, ese momento va a necesitar más ayuda, más tiempo, más colaboración por mi parte, porque a lo mejor de repente se atasca y yo le tengo que decir, bueno, mira, Giorgio, y esto, y lo otro. Por lo tanto, no es solo, el andamiaje no solo sirve para los niños con problemas de aprendizaje, sirve para todos. Y la ayuda, el profesor la tiene que repartir para todos, evidentemente, la cantidad que sea necesario. Hemos acabado de ver los diferentes momentos del andamiaje. ¿Cómo se crea? Ahora vamos a ver los diferentes tipos de andamiaje. Hay tres tipos. Uno de recepción, de transformación y el tercero de producción, que en realidad son momentos diferentes de la tarea. El momento de recepción, por ejemplo, pienso en un texto escrito, es el momento en el que nosotros nos aseguramos que los alumnos entiendan lo que está ahí escrito. El andamiaje de transformación es aquel en que yo tengo que realizar estrategias que permitan, que ayudan a transformar el texto escrito, por ejemplo, en un resumen, o por ejemplo, en la comprensión de verdadero o falso, o por ejemplo, simplemente, yo qué sé, en contestar a una pregunta. Y el andamiaje de producción, que es el tercer momento, es en el que yo le doy un tema. Pienso que lo vamos a ver después. Como ejemplo, en la dictadura franquista, he elaborado todo el texto y ahora le digo, bueno, háblame de otra dictadura que tú conozcas. Y evidentemente, en ese momento, yo le tengo que dar las estrategias para que él sea capaz de crear algo nuevo. Por lo tanto, hay tres diferentes tipos de andamiaje. El de recepción, que es un texto de extraer la información necesaria. El de transformación, que se trata que yo soy capaz de empezar a transformar eso que tengo en algo nuevo. Y luego, el de producción, que es el más complicado, que es el de decir, bueno, yo tengo el texto, no solo transformo lo que está ahí, sino que soy capaz de crear algo nuevo. Y como ayudas, podemos ver todos esos ejemplos de andamiaje. Por ejemplo, en el momento de recepción, las guías de observación, los audios, por ejemplo, para hacer un ejemplo de los libros. Cuando vemos en el diálogo de apertura, vemos que tenemos siempre cuatro ejercicios, cuatro o cinco, depende. El primero, que es sobre la lectura, verdadero y falso, que ahí lo podemos hacer como lectura o lo podemos hacer directamente como audio, dependiendo de nuestros alumnos. El segundo, que es las respuestas, ¿no? Porque una vez que sabemos, andamiaje de recepción, que lo han entendido, al menos a grandes líneas, pasamos. Vamos al de transformación. Voy a buscar determinados textos, determinadas frases, para que ellos me los contesten. Luego vemos siempre que al final nos ponen siempre, o la parte escrita, o en los diálogos de apertura, no suele ser la parte oral, en el que ellos tienen que contestar, en muchos casos, dependiendo, no solo dependiendo de lo que diga el diálogo de apertura, sino a veces incluso sobre sus experiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen todo, tienen el léxico, tienen las estructuras, tienen todo para poder crear algo nuevo. Y es así de sencillo. Si ellos no hubieran hecho los ejercicios anteriores, de, por ejemplo, para compilar, ¿no? Para rellenar, si no hubiesen hecho las de contesta a las preguntas, o los de verdadero y falso, ese último ejercicio, ya sea producción escrita, o ya sea producción oral, sería imposible para ellos. Porque si son capaces de hacerlo, significa que están en un nivel mucho más alto. Por lo tanto, si vamos a nivel, eso es un proceso, esos ejercicios que encontramos en las, por ejemplo, en los diálogos, en las dos primeras páginas de las unidades. ¿Y qué tipo de estrategias de andamiaje podemos usar? Bueno, hay muchas, ¿eh? Yo cité incluso por tiempo seis, que son mostrar modelos, apelar a los conocimientos previos, preparar las intervenciones orales, que a mí me gusta mucho, preparar el vocabulario, que a mí también me gusta mucho, porque soy una fan del léxico, apoyos visuales, y luego ese que puse exposición, pausa, preguntar, pausa, y por último revisar. Empezamos por el modelaje. ¿De qué se trata el modelaje? Bueno, a mí de vez en cuando, bueno, yo lo digo siempre, que aprendo mejor viendo o haciendo que solo escuchando. A veces nos hacen una explicación y tú dices, ay, Dios mío, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? En cambio, si me van dando las instrucciones y yo lo voy poniendo a hacer, pienso en los programas de cocina, ¿no? Si solamente nos explican la receta, nos perdemos, pero si vemos cómo la van elaborando y sobre todo si yo me pongo a hacerla, la primera viene y saldrá horrorosa, pero no importa, ¿no? Practicando, uno, pues, se fortalece. Por lo tanto, el modelaje es eso, es mostrar un modelo, porque ¿cuántas veces no hemos oído al profesor que pasa por ahí y nos dice, ah, ¿y cómo lo estás haciendo? Y tú piensas, pensamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era estudiante, pensamos, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo viene? Porque no tengo, no sé por dónde empezar. ¿Por qué? Porque esa pregunta no tendría que aparecer, no la tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque deberíamos haber dado a nuestros alumnos un modelo y el modelo lo podemos presentar de diferentes formas, como hemos visto, a través de, como a través de los ojos, enseñándolo, pero en clase, ¿cómo podemos hacer? El modelo pecera, ponemos a un grupo de personas capaces, pues, a algunos buenos, que enseñen a los demás o si no, no tienen por qué ser tampoco los alumnos más capacitados, un alumno lo lleva como tarea para casa y luego lo hace ver a los demás o yo, profesor, doy un modelo. Por ejemplo, tengo que presentarme, ¿no? Estamos en un nivel A1, tengo que presentarme o siempre en el nivel A1 tengo que hablar de la familia, lo puedo hacer yo. Yo, profesora, me presento, me llamo Trina Fernández de González, la edad no la digo porque ya son muchos, soy española, de Vigo, entonces los alumnos, aparte de preguntarme la edad, porque evidentemente a las mujeres no se le hace, pero los alumnos, vaya por Dios, te lo hacen y dicen, ay Dios mío, qué vieja que eres, eso le sale seguro en español, le estamos dando una muestra y ellos ya saben más o menos por dónde van los tiros y ya sabrían hacerlo. A mí uno que me gusta, sobre todo en los niveles más altos, no a lo mejor en el nivel A1, en el nivel, pero ya en un A2 o un B1 y sobre todo lo uso en los niveles más altos, es hacer referencia de trabajos que han hecho otros cursos. ¿Por qué? Porque eso da la sensación de decir, ah, bueno, si aquel tío, porque normalmente ellos se conocen, si aquel lo hizo, no lo voy a ser capaz de hacer yo, vamos, pues entonces le da una seguridad. Si lo hizo un compañero mío que yo conozco, con el que juego al fútbol, que me voy a echar unas partidillas, yo que sé, a la wifi o una pachanga de baloncesto, seguramente yo también puedo hacerlo. Y a mí eso me gusta mucho. Incluso porque le damos ejemplos de cómo lo pueden hacer. Y otro es, siempre un modelaje, es razonar. Intentar en plenaria, en clase, pues intentar crear un modelo. ¿Por qué? Porque estamos allí, lo hacemos todos juntos, incluso entre risas, porque seguramente saldrán una cantidad de cosas que uno siempre diga, pero Dios mío, de verdad que estos, vaya cabecitas que tienen. Pero le estamos dando un modelo. Y entonces el profesor, bueno, pues apoyo visual escribiendo en la pizarra, por ejemplo, para que ellos luego lo copien. a mí también me gusta apelar a los conocimientos previos. ¿Qué significa eso? Hacer recordar lo que ya sabe. Pero incluso de otras materias. ¿Por qué? Porque los alumnos se sienten importantes. Siente que saben. Por ejemplo, pienso, si tengo que hacer una clase de español de arte, pues nada, ¿qué hago? Acaban de ver el renacimiento y nosotros empezamos con el barroco, ¿no? Ellos del barroco no lo tienen por qué saber o el manierismo o lo que sea, pero si yo le pongo un cuadro o le pongo algo del renacimiento y uno del barroco, son capaces de decirme las diferencias. ¿Por qué? Porque una parte la conocen, entonces ellos empiezan a hablar. Además, ¿a qué ayuda esto? A que el nivel de, a que ese, el nivel afectivo, esas barreras afectivas que tienen, la de la vergüenza, se relaje. ¿Por qué? Porque saben que pueden equivocarse. No sé lo que es el barroco, sé lo que es el renacimiento, veo las diferencias. Igual no lo son, pero no me importa. ¿Por qué? Porque yo no lo sé, no tengo por qué saberlo. Entonces, apelar siempre a los conocimientos previos es siempre importante. Otro momento para apelar a los conocimientos previos en lengua. Pienso cuando explicamos los usos de un tiempo cualquiera. Si yo lo pongo en relación con italiano, ellos dicen, bueno, pues yo en italiano el presente lo uso para esto, lo uso para esto y para esto. Entonces, yo profesora basta que le diga pues lo mismo en español y ellos lo saben, lo han deducido. Pero hay muchos casos más. Otras estrategias de andamiaje que se pueden utilizar, pues la de la preparación, ofrecerles tiempo para hablar. Ahí puse preparar las intervenciones orales. Esto no significa los monólogos, significa incluso las preguntas. Porque es que a veces que los profesores también, permitidme que lo diga, somos retorcidos, carainas. O sea, le hacemos una pregunta quema ropa de un tema nuevo y pretenden que lo sepa. Es que a veces que somos carainas. Es verdad que la clase es corta porque una horita no llega para nada. Pero habría que darles tiempo para que lo piensen, para que organizen. Porque dos cosas, igual no entienden la pregunta. No, porque no la sepan contestar es que a lo mejor la pregunta tal como la hemos formulado nosotros es complicada. Esto aumenta cuándo tienen que hacer un monólogo. El monólogo no es lo que yo, aunque el tema nos parezca a nosotros fácil. No es que yo pueda decir, mira, habla de ti mismo, tú mismo. Yo te hago la pregunta, tú háblame dos minutos. Pienso yo al momento anterior a la presentación de este webinar cuando me han dicho, mira, preséntate tú. Y yo dije, ¿y qué digo? ¿No? Porque es siempre un poco incómodo. Y sobre todo no sabía lo que decir para presentar el webinar. Pues eso mismo le pasa a nuestros alumnos. Es el momento de decir, ay Dios mío, ¿y qué digo? Ya no saben si son rubios, si son morenos, si son simpáticos, si son inteligentes, si tienen dos brazos y dos piernas. Se le va el santo al cielo y empiezan a rodillarse. Pero no porque no sepan, porque no tienen tiempo. Y esto le puede pasar sobre todo al tímido. Al que es descarado, igual no. Pero es un buen método dar tiempo. Porque ese es siempre el dicho, vísteme despacio que tengo prisa. Si yo le doy a lo mejor solo cinco minutos, ellos son capaces de estructurar un tema fácil, como es la presentación de uno mismo. porque al menos se pueden hacer el esquema. Si no, no. Otro que a mí me gusta porque yo soy muy fan del vocabulario, no tanto de la gramática, pero del vocabulario sí, es preparar el vocabulario para una producción escrita, para entender un texto de lectura, para lo que sea. Creo que es fundamental y creo que, y yo me incluyo, los profesores no lo usamos mucho. ¿Por qué? Porque en realidad las clases son muy, muy, muy cortas y tenemos mucho que explicar. Entonces, damos por sentado, le decimos, mira, ahí tenéis el texto, lo leéis, ahí tenéis el monólogo, os lo preparáis. Es que tampoco no es así. ¿Por qué? Porque pienso en la lectura. Ahí, si yo pongo a los alumnos delante de un texto difícil, ¿qué es lo que me puede pasar? Primero, que pierdan el interés, dicen, yo esto no lo entiendo, lo siento, pero no lo entiendo. Segundo, a lo mejor no pierden el interés porque el tema les gusta, pero se arma un cacao maravillado que para qué, ¿por qué? Porque hay un montón de falsos amigos. Eso, ¿dónde está el burro? Vete a saber tú que no se entiende. Y, imaginemos que el tema no les guste, que sean las 8 de la mañana, se duermen. Ya vienen cansadicos, los pobres niños y al final se duermen. Y eso en el mejor de los 3 casos que nos pase 1, pero también nos pueden pasar los 3, que pierdan interés, que se hagan un lío y que se acaben durmiendo. Y eso, si yo preparo el vocabulario, no pasa. No pasa porque le estoy dando una ayuda, ellos ya saben algo y son conscientes que pueden contestar porque lo hemos preparado el día anterior, porque lo hemos preparado a lo largo de la clase y entonces al menos están activos. ¿Cómo podemos preparar el vocabulario? Pues de mil formas, con vocabulario, con imágenes, con analogías, con metáforas. Bueno, eso depende de la edad. Por ejemplo, si yo tengo que hablar de animales o, por ejemplo, si tengo que hablar del tiempo libre, bueno, pues, ahí, pues, yo qué sé, darle las nubes de léxico o, por ejemplo, si estamos en un texto, pues, podemos leerlo días antes. O si no, hacemos un trabajo diario. ¿Qué es? Que el alumno le hacemos crear un glosario con el vocabulario. Aquí, la creación del glosario también depende. Depende de las edades. Porque a mí me asusta a veces, ¿no? Cuando yo hago preparación de él y cuando veo a los niños que copian el léxico en columnas con la traducción. Y yo me pregunto ¿y se acuerdan? No, hijo, no. Vamos. Porque eso queda ahí. En cambio, sobre todo si son pequeños, también a los adultos, pero eso depende. Si yo les hago hacer un diccionario, pero crear un diccionario, crear su propio librito gordo de Petete, Petete era un personaje de mi infancia, si yo les hago crear un diccionario de cualquier forma, a forma de agenda, de esas con rueda, a forma de llavero, como queramos, ellos acuerdan. ¿Por qué? Porque no solamente les voy a hacer escribir la palabra, sino también la definición o dependiendo también de la edad le podemos poner el dibujito. Evidentemente, esto, el léxico, ya sea forma de glosario para los adultos o lo que sea, no puede quedar ahí muerto. De vez en cuando, una vez acabada la unidad temática, yo lo retomo y hacemos juegos. Yo qué sé, jugamos a la horca, a la palabra encadinada, a veo, veo, si estamos con el lenguaje del aula, al tabú y a contar una historia en plenaria, empezamos, elegimos cinco palabras y a partir de ahí tenemos que ir usando las que tengamos en el diccionario. Sobre todo, porque el diccionario no tiene por qué ser igual. Cada uno puede crear, además, las palabras que a él le quedan en dificultad. Por lo tanto, a mí me gusta trabajar con el léxico, me gusta después sobre todo los cinco o diez minutos jugar con ellos, pienso, dígamelo con mímica. Yo lo uso también mucho con el infinitivo, la mímica, pero ahí depende. Depende de la edad y depende también del tipo de alumnos que tengamos, porque no a todos les gusta lo mismo. Bueno, luego tenemos los apoyos visuales, esto es lo más fácil, gráficos, fotografías, esquemas, todo. Ahí, dependiendo, siempre nos puede servir. Pienso que los apoyos visuales son muy cómodos, por ejemplo, los apoyos visuales no es nada más que el PowerPoint que las personas que llevan cuando tienen que hacer una conferencia, porque tienen los puntos importantes y de ahí ellos, bueno, pues se van agilizando. Bueno, más o menos como el que tengo yo que es una chuleta. Para recordarme de lo que tengo que hablar, aparte que tengo también el esquema que vosotros no veis, pero yo lo tengo aquí. Por lo tanto, amigos míos, sirve para todos, para el profesor, pero también sirve para el alumno, para no perderse. Es importante porque ayuda a recordar lo que yo tengo que decir, ayuda a relajar ese nivel afectivo, ¿por qué? Porque tengo una ayuda y es un paso. Y aparte, a lo mejor tengo el mío, pero en clase tengo más y eso es siempre óptimo. Y el último es al momento de la... Sobre todo, creo que es muy útil cuando estamos en clase, hemos explicado algo y queremos ver lo que han captado, lo que han entendido, entonces yo lanzo una pregunta, se lanza al aire, esperamos, damos cinco o seis minutos y luego repetimos la pregunta y pedimos voluntario, como voluntarios no hay porque estos también se rifan, decimos quién puede contestar. Y en esos, parece una tontería, pero en esos segundillos que les dejamos, vamos a ver siempre a la gente que se pone derecha porque lo sabe. Entonces, ya tenemos un índice para decir a quién puedo preguntar porque a nadie les gusta quedar con el papel que no sabemos. Entonces, ese pregunto, pausa, el profesor, mejor dicho, los profesores tenemos que aprender a esperar. Ya sabemos que el silencio es incómodo, pero ahí entra en nuestro papel. Esperamos, respiramos y contamos. Luego, cuando empecemos a ver las caras así ya más contentillas, tampoco tenemos que esperar tres minutos, bastan esos segundillos, preguntamos, pedimos voluntario, no va a haber porque al menos yo no los tengo y luego decimos un nombre. ¿Por qué? Porque la carita ya va a estar, incluso con sorpresas, algún momento, alguna, algún voluntario, espontáneo, pues tenemos. Y luego llega el momento de revisar. Revisar significa verificar que lo que realmente he dicho ha funcionado. porque si no revisamos tampoco no tenemos pues eso, no tenemos ningún, no sabemos si realmente nuestro andamiaje ha funcionado. Bueno, hacia la exposición oral. Yo creo que los profesores nos encontramos con dos grandes problemas dependiendo del tipo de alumno. Uno, la parte escrita y el otro la exposición oral. Dependiendo de si el alumno es tímido o reflexivo va a ser más dado a la parte escrita y luego si es, pues nada, si es un echado para adelante o si es un getillas, fantástico porque también es bueno tenerlo, va a ser propenso, pues eso, va a ser dado a la exposición oral. Pero, aunque sean dados a la exposición oral no podemos dejarlos así. Tenemos que ayudarlos. ¿Y cómo los podemos ayudar? Uno es el uso de carteles o pósteres o estas nubes de léxico que vemos aquí que tienen que estar visibles para todos. ¿Por qué? Porque es una ayuda. Si ellos no saben construir un discurso, un monólogo, eso no le va a ayudar. Si ellos no saben el significado, no le va a ayudar. por lo tanto, eso tiene que estar visible como carteles, como un póster, lo que sea, o en la pizarra porque no siempre hay veces que sí que tenemos sobre todo carteles de los verbos porque eso nos lo dan normalmente las casas editoriales y en otro caso no. Por lo tanto, la pizarra es un elemento fundamental. La pizarra se puede usar de dos formas. Una, para indicar el léxico o los diferentes campos o organizarles el discurso. Y otro, cómo ayuda a lo largo del texto. Pienso, me explico. La pizarra a veces también sirve como ayuda silenciosa. Estamos con un alumno, está haciendo su monólogo, empieza a hablar, se puede equivocar, está permitido equivocarse, mejor dicho, el error es obligatorio porque una vez que se equivocan y reconocen que es un error, están aprendiendo. Es una revisión del andamiaje, se dan cuenta, han adquirido el instrumento, por lo tanto, el error es algo fundamental, es bueno. Es verdad que a los profesores nos pone así un poco en crisis, sobre todo porque decimos lo estoy haciendo bien. Exposición del alumno, vuelvo, porque si no me voy por los cerros de Úbeda, que soy también yo muy dada. Se equivocan. El profesor, como Nemo, silencioso, es un pez, escribe en la pizarra y el alumno, porque los alumnos no son tontos, se dan cuenta de que se equivocó. La siguiente vez, mirando la pizarra, se autocorrigen. Por lo tanto, yo hoy soy contento. Yo le pongo yo hoy estoy contento. Una vez me lo dicen, después, como son más listos que el hambre, me lo dicen bien. Yo también puedo darle más. Si yo veo que es un poco repetitivo y quiero aumentar y quiero darle otras estructuras, las puedo poner en la pizarra. El alumno, si yo las he visto a lo largo de la clase, evidentemente, no puedo en monólogo darle cosas que no han visto, pues puede servirle de ayuda. El uso corporal y los gestos es positivo. ¿Por qué? Porque de vez en cuando ese alumno inseguro hacerle un vale o un bien o un gesto sonriente le da confianza, le genera confianza y le estamos ayudando a que osea, que se atreva. Y eso es fantástico. Cuando un alumno se atreve, aunque se equivoque, es genial. Porque significa que él las herramientas las tiene. Igual no del todo perfeccionadas, pero las tiene, empieza a usarlas. Es capaz de empezar a dejar esa mano y seguir caminando. Y, bueno, como apoyo oral también, si vemos que el alumno es tímido, por ejemplo, le podemos hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque es feo. Diré, bueno, mira, Pepito, me tienes que hablar de tres a cuatro minutos sobre lo que haces en tu tiempo libre. Y el niño piensa, bueno, yo aparte de jugar a la wifi y de vez en cuando whatsappear con mis amigos, ¿qué hago? Nada. Yo le puedo, pues, dar sugerencias, ¿no? Pues, incluso hacer preguntas de tal forma que él diga, yo no lo hago, pero le cuento una mentira, total, esta no me conoce. y seguimos hablando. Darle pistas, porque a veces se necesita una herramienta y no la tienen y entonces yo, pues, hablando, pues, también se la puedo decir. O, por ejemplo, también repitiendo, y eso tiene también a veces, nos sirve para corregir, repitiendo la información que él me la dio, bien dicha o ampliándola, sirve para, pues, seguir en el tema. A mí me gusta mucho la recapitulación. ¿Por qué? Porque conlleva siempre un poco de polémica. Hay veces que los temas parecen aburridos, ¿no? Entonces hay que meter un poco de pimientilla. Recapitulamos y lanzamos la puya. Ya está. Esto se puede hacer sobre todo, evidentemente, en los niveles altos. Y al final siempre te dicen, profesora, pero ¿cómo puedes pensar eso? Ay, Dios mío. No es que lo piense, pero al menos tú hablas. Y luego yo creo que un elemento fundamental cuando estamos yendo hacia la oralidad es el humorismo. Los profesores que somos muy aburridos casi todos, yo me incluyo, pero reír de vez en cuando es muy, muy bueno. Hacer el ridículo en clase, un poco el payasete es bueno. Porque el alumno se va a quedar con eso. A lo mejor la gramática no se acuerda, pero la tontería soberana tontería que yo acabo de decir se la queda. Entonces yo creo que el humorismo es fundamental. Sirve para relajar, para el nivel afectivo, sirve para crear también un poco de complicidad en determinados momentos que nunca viene mal. y yo diría que lo que tenemos que tener en cuenta, nos tenemos que parar los profesores es en algo que se llama la preferencia de organización. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Que los profesores estamos obsesionados con la gramática. Es que es algo alucinante. Entonces, de repente, el alumno empieza a hablar, pongo ejemplo, alumno bueno, pero se equivoca en una preposición y ya salimos nosotros. Yo voy, yo estoy en Turín, no estoy a Turín. Y pensándolo bien, ¿cuántas veces, hablando en nuestra lengua madre, nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces en vez de un subjuntivo hemos colado un indicativo y nos hemos quedado tan anchos? ¿O cuántas veces hemos dicho pásame esa cosa? ¿Qué cosa? ¿Puede ser un bolígrafo? ¿Cuántas veces? Y nadie nos dijo nada. Por lo tanto, cuando yo hablo de preferencia de organización es que en la exposición oral tiene que pasar el mensaje con errores incluidos. Tiene que pasar el mensaje. La gramática se ve después. Una vez que las exposiciones orales han acabado o la exposición oral ha acabado. ¿Por qué? Primero, porque no estamos no estamos no sé, obligando al alumno a no ser vergüenza. El alumno una vez que larga lo que tiene que decir le importa un pimiento si me corrigen o no me corrigen ya ha acabado. Esto, el mal trago ya lo he pasado ahora puede hablar el profesor. Sí, no los pongo pero porque no tengo mucho tiempo y me gustaría ver sobre todo las otras diapositivas. Aquí hay dos dos audios. Uno, el primero no preparado lo que hace un alumno que no está preparado y el segundo es este y el segundo lo que es capaz de hacer un alumno con el andamiaje dándole los instrumentos para construir su monólogo que es este. por lo tanto si yo le doy el andamiaje le doy las herramientas necesarias las estrategias necesarias el alumno va a ser capaz de no hablar tres minutos de verdad va a ser capaz de hablar cinco ¿por qué? porque tiene el material que necesita tiene un esquema tiene el léxico tiene la práctica y ahora vamos a intentar elaborar también por ejemplo poner un ejemplo de aquí está mi chuleta de ejemplo práctico tenemos aquí en la presentación tenemos la república dictadura y transición las islas galápagos y panorama literario actual tres temas diferentes y como se yo creo que son tres temas incluso buenos para tratar como la clase al revés ¿no? lo hago brevemente porque luego al menos quería dejar esos cinco o seis minutos para las preguntas porque no sé si tengo más antes de darle el texto hablo de uno y luego ya doy el turno a las preguntas hablo antes de dárselo a leer en casa como clase al revés yo puedo trabajar esa página pues les hago razonar sobre lo por ejemplo sobre lo que es la definición de lo que es la dictadura no tanto república en transición ¿no? hablo les doy el día anterior les digo bueno ¿y qué tipo de diferentes sistemas políticos conocéis? entonces empezamos a hablar y como casi seguro en historia han visto diferentes dictaduras y otros regímenes políticos van a ser capaces de articularlo por lo tanto ese sería el primer momento en la que yo le voy suministrando el léxico al menos para que lo entienda luego lo hacen en casa y tienen los ejercicios y yo en casa le haría solo el uno y el dos una vez trabajado he intentado explicar todo uno y dos prepararía más preguntas para poder llegar al tres y al cuatro que son los más complicados ¿no? y antes de hacer el tres y el cuatro yo en clase pues intentaríamos seguir trabajando con el texto con más preguntas le haría un resumen en el que ellos tienen que contestar a poquitos puntos se los haría exponer y solo con mi ayuda en clase y solo en ese momento por ejemplo yo les haría que hicieran una producción escrita y hemos tenido los diferentes tipos de andamiaje uno el primero el que yo le preparo todo el material para que ellos empiecen con la recepción luego las preguntas esa comprobación de lo que han visto tenemos ese andamiaje de transformación en el que yo digo bueno hemos hablado habéis contestado las preguntas me vais a resumir esa información que tenéis creamos algo nuevo pero siempre en el texto y luego la producción escrita habladme de escribidme sobre otra sobre otra dictadura o explicadme por ejemplo cuál es el sistema político italiano si hacemos eso nuestros alumnos lo van a ser capaz de hacer porque tienen léxico porque tienen estructuras y yo siempre digo lo mismo intento que los alumnos no usen el diccionario porque porque a mí me gusta que practiquen el léxico que yo le doy sino los glosarios y todo ese léxico que vemos en clase no tienen sentido bueno ya hemos superado esos 45 minutos lo mismo podemos hacer con los ejemplos de las Islas Galápagos dando otro léxico y del panorama literario actual y ahora si tenéis preguntas bueno pues las contesto la primera el proceso de andamiaje se puede realizar con los alumnos que tienen necesidades especiales sí evidentemente y yo creo que que son más o menos las mismas ¿no? ¿por qué? porque yo creo que uno que es muy buena es el del tiempo de espera ese darle tiempo para pensar ¿por qué? porque nos podemos encontrar con dos tipos de alumnos ¿no? uno que tenga que sea lento que necesite incluso más instrumentos de los que yo di y otro que son los niños los que tienen el trastorno de déficit de atención los TDAH no sé como 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 se dice en italiano esos niños que son hiperactivos que en realidad aunque sepan la pregunta van a contestar siempre lo primero que se les pase por la cabeza siempre entonces igual nos contestan una burrada ¿no? no porque no lo sepan atención sino porque van a contestar lo primero que se les viene a la cabeza punto y basta entonces si le damos un poquito de tiempo pues yo estoy segura que van a elegir la opción correcta pienso en la enseñanza multisensorial ¿no? pues a los niños que tienen problemas de dislexia bueno los discálculos sobre todo son en la parte de matemáticas pero los discráficos o incluso los que son hiperactivos piensa sobre todo en los niños que son hiperactivos lo de crear lo de moverse pues les va les va muy bien o por ejemplo también es dar el ejemplo ese de yo hago nosotros hacemos y luego tú haces primero lo hago yo profesor luego todos juntos ¿no? es decir primero me presento yo luego vosotros conmigo os presentáis y luego lo haces tú solo yo creo que el dar el ejemplo el modelaje es muy bueno o por ejemplo organizadores gráficos estos son muy buenos sobre todo por ejemplo para niños con disgrafía porque les ayuda a planificar las ideas y a escribirlas o por ejemplo a niños que tienen habilidades ejecutivas limitadas creo que que sí que que son muy útiles yo digo que a estas estrategias yo les llamo los potitos y yo creo que son buenos para todos solo que si yo tengo un alumno con determinado tipo de necesidad especial tengo que adaptarlas luego el andamiaje se puede usar solo en la escuela no que va que va el andamiaje se puede usar en casa incluso yo que sé lo habíamos lo habíamos visto con lo de la cocina por ejemplo que cuando nos enseñan a cocinar pienso a las abuelas que tienen una paciencia sobrehumana ya no a los padres si yo doy el ejemplo primero preparamos esto luego esto antes de hacerte una tarta yo te enseño a batir los huevos si yo hago las cositas con determinado ritmo al final el producto viene fuera si yo de repente y empiezo por lo más fácil porque si yo tengo que le digo si mi abuela me hubiera dicho ah Trini mira como primer dulce como primer postre un brazo de gitano venga Dios y que me vea no mátame camión las cosas tienen que ser poco a poco la primera vez yo solamente he hecho ayuda a echar los ingredientes o voy haciendo lo que me dice la persona otra pregunta el andamiaje solo se puede dar entre adulto profesor y alumno no y yo creo que el mejor andamiaje no se da nunca entre un adulto y un alumno se da entre iguales ¿por qué? porque a veces las personas no estamos no somos receptivas los alumnos a veces y es una tristeza pero ven al profesor al educador como un poco una especie de enemigo por eso decía yo durante la exposición que el enseñar ¿no? a lo que han hecho otras personas puede ser bueno porque el alumno se siente cuando un amigo nuestro nos enseña a jugar a las cartas o nos corrige nos da no nos importa no nos duele tanto por lo tanto yo creo que sí que es es óptimo y otra pregunta es ¿y cómo se podría llevar a cabo el andamiaje entre pares ¿no? entre iguales bueno ese aprendizaje cooperativo yo pienso que por ejemplo yo lo hago en clase sobre todo cuando hago tareas ¿no? para preparar monólogos o lo de los resúmenes de estas páginas de lecturas yo suelo dividir la clase en grupos y evidentemente no son grupos homogéneos ¿no? pongo pues en cada grupo intento poner si tengo en la clase algún niño con con menos capacidades menos capacitado ¿por qué? y y uno uno realmente bueno porque ese bueno tiene que tiene una función tiene la función del profesor la responsabilidad va a tener más peso él ¿no? entonces hay que distribuir las responsabilidades y los alumnos lo llevan muy 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 bien ¿por qué? porque todos tienen una responsabilidad hace atención no es yo le cargo el muerto al más preparado es dividir todas las bueno pues todos los trabajos que hay bueno me hablaban sobre la ICLE sobre las clases en lengua bueno eso ya lo dije por ejemplo cuando hablaba del arte en español sí y ahí yo bueno pues aparte de esa las de las ciencias como por ejemplo cuando hablamos o la geografía cuando hablamos de los sectores económicos bueno pues ponemos la carita yo que sé pues de un marinero o de un albañil lo que sea y a partir de ahí intentamos bueno pues que el alumno a través de sus conocimientos previos pues vaya recordando vaya generando léxico atención a veces sobre todo en los niveles más bajos bueno también en los más altos si yo hago preguntas el alumno también puede contestar en la lengua en la lengua materna ¿por qué? porque si yo un A1 estoy dando clases a una persona que ha empezado con español normalmente no son A1 pongamos B1 estoy hablando de un tema que ellos no conocen que desconocen hombre a lo mejor no tienen léxico entonces como la comprensión auditiva es un primer paso de andamiaje pues intentemos hasta que no tengan el léxico de que si necesitan que recurrir a su lengua y yo creo que por ejemplo en el AICLE es muy bueno la conexión entre los profesores de materias por ejemplo yo si tuviera que dar clases de matemáticas en español bueno primero desgraciado los alumnos porque aparte de multiplicar y dividir ya casi olvidado todo pero yo creo que la conexión entre el profesor de lengua y el de la materia es muy buena pero desde luego si el andamiaje en AICLE si porque aquí se cumple lo de preparación de material que las explicaciones tienen que ser claras si es realmente pues eso realmente importante la última es útil en todas las edades si lo he dicho si por ejemplo en la universidad si pero creo que en este caso sobre todo en la universidad los profesores se lo pasan por el forro porque dan en la clase magistral pero sí el andamiaje es útil siempre es útil siempre porque uno de los papeles más importantes del andamiaje es que el alumno es el centro y como todos somos un poco egocéntricos el yo estar en el centro el estar ayudado hace que el alumno sea más activo y hace que sobre todo la clase sea más interesante y que a veces no sea un muermo como lo son con perdón algunas clases universitarias sí desde luego que sí tienen otro ritmo necesitan otras actividades pero desde luego que el andamiaje es fundamental en cualquier tipo de 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 enseñanza porque diría yo como conclusión porque nos ayuda primero a resolver problemas y a realizar tareas tareas que pensábamos que no podríamos hacer y nos da nos permite desarrollar las destrezas y las habilidades que nunca está mal sobre y esto es lo más importante el alumno es consciente de que es capaz de hacerlo porque porque sabe lo que tiene que hacer en cada paso no está nervioso tampoco tiene esa sensación de frustración porque tiene la tiene dominada es siempre esa metáfora de la montaña yo no sabía pasar pero si hay una mano que me guía voy a ser yo siempre la que ya no quiera que me moleste incluso el que me guíe y entonces el alumno es consciente de sus posibilidades y yo creo que desde pequeños cuando somos pequeños es importante pero luego en la universidad también porque empezamos a ser conscientes de nuestras verdaderas posibilidades yo creo que es positivo siempre porque es una herramienta que nos hace dueños de nosotros mismos y además es muy interesante para la clase porque hay una colaboración entre profesor que es un guía y es algo simbiótico cuando yo lo necesito tú estás cuando yo no lo necesito tú desapareces eres como esa bruma gallega en los bosques se va así de repente muchas gracias